La ceremonia inaugural del certamen náutico está prevista para este viernes el 9 de febrero en horas de la noche. La presencia de bandas y yokis locales para dar la bienvenida a los corredores. Se decorrerá en las categorías Open, Grom, D.K. y Damas. De acuerdo a información de los organizadores y de la Gobernación Marítima, para este fin de semana habrá marejada con olas entre 2 y 3 metros, perfectas para la competencia. Se espera contar con la presencia de más de 40 corredores entre damas y varones. La competencia propiamente tal se inicia el sábado 10 desde las 9 de la mañana, para culminar el día domingo 11. Entre los corredores yiqueños destacan Joshua Toledo, Gabriel Blantes, Eduardo Carpinello, Alexander Whitman, entre otros.